Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Hola, Malna, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, fantástico. Hoy tenemos fichitas, es muy copado. Hay tantos años trabajando para... El sueño de mi vida era esto, tener una ficha y hacer un programa de entretenimiento. Y además son grosas, fíjate que son pas, pas, estos son de las buenas. Sí, sí, qué producción, ¿eh? Me sorprendieron. Sí, pero se esmeraron porque tenemos dos invitados que se las traen. Sí, exactamente. Uno de ellos lo conocimos durante años como modelo en las pasarelas internacionales, pero hace ya mucho tiempo que encara programas de televisión y todos muy exitosos. Y además tiene buena onda y es súper educado. Absolutamente. Y son, en definitiva, dos conductores de dos generaciones distintas, pero tienen muchas cosas en común. Y eso es lo que vamos a indagar hoy en el programa. También las diferencias, ¿eh? Exactamente. Hoy tienen la palabra Fernando Bravo e Iván de Pineda. ¡Chau! Personalmente se lo quiero dedicar esto a mi abuela y a mi madre que siempre me inculcaron un sentido, la curiosidad inmenso, a toda mi familia, a mi mujer que me banca en las largas meses y días que no estamos juntos. Martu, querida, campeona, contiene Zeta, propenso a conseguir sospechas o a tener desconfianza. ¡Sí! Martina Barra, excesiva, un millón de 390 mil pesos. Lo vi en la costanera comiendo con dos amigos, con Beatriz y con el negro, Beatriz Iberio y el negro Viedo Montserrat. Estábamos los tres comiendo en la costanera y vimos por televisión la llegada del hombre de la luna. Fernando Bravo y este merecido reconocimiento de Aftra para alguien que ha cumplido 50 años con la radio, con talento, capacidad, una persona muy profesional, apasionado. Tengo el absoluto convencimiento que después de 50 años, más que colegas, he cosechado amigos. ¡Muy bien! Ahí estaban, ¿eh? Bravísimo, Fernando. ¡50 años, Fernando! ¿Cómo? ¿50 años nada más? No, 75. ¡Ay, ay, 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 ay! No, 74 años, pero 50 años de radio. Y sí, 50 años de radio porque empecé en el 67 y en televisión en el 69. ¿Y te seguís poniendo nervioso? ¿Te sigues generando la cosquillita en la panza? Sí, 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 seguro. El día que pierda eso creo que abandono porque se da la tercera sensación de que la llamita se apaga. Y la llamita de la vocación tiene que estar encendida para que uno tenga la adrenalina cotidiana de poder ir a hacer un programa cada día mejor, ¿no? Cuando veía recién tu segmento, Iván, me miraba como diciendo, mirá este, todo lo que laburó, ¿no? Es decir, ¿ustedes se conocen? Sí, sí. ¿Se conocen del laburo? ¿Se cruzaron en laburos? Nos hemos cruzado en pasillos. En pasillos, sí. En muchos lugares. Sí, y además de eso, bueno, nada, yo lo veo a Iván y lo admiro profundamente el trabajo que hace, ¿no? Sí, ¿qué es lo que te gusta Iván? Bueno, a mí me gusta de Iván algo que a mí me parece que sería una lección enorme, enorme, enorme para las futuras generaciones o para la gente que intente este trabajo de comunicación y demás. Porque Iván desde un entretenimiento, entre comillas, por ahí pasatista, genera un derrame de cultura realmente muy atractivo. Y yo creo que esta es una enseñanza para los chicos que llegan a esta profesión, que el disco rígido hay que cargarlo lo más que se pueda, que en algún momento te hace lucir. A veces uno adquiere conocimientos o información que la tiene en el archivo, no sabe cuándo la va a usar, pero el día que uno la usa, desequilibra con esa información. Vos hoy llegaste con tu libro, no, no es demasiado generoso, vos sabés que sos un... Y creo que agradeciendo sus enormes y cálidas palabras, lo que nos pasa, por ejemplo, a una persona como yo, es que cuando uno ve una carrera tan longeva, llena de éxitos, con mucho trabajo, con mucho profesionalismo, con un hombre que se ha hecho durante más de cinco décadas de trabajo ininterrumpido, esos son los faros que uno cuando empieza en este medio, en este métier, tiene como guía y realmente es impresionante porque... Y sin escándalos. No, no, es una cosa, pero increíble, y te pones en tiempo y espacio y dices, guau, Fernando ha acompañado el paso de la historia de este país durante muchísimo tiempo. Si estamos hablando de un país bicentenario y hablamos en términos de años, 50 años acompañando a la gente a través de programas de televisión, en la radio, es enorme, es muchísimo, es increíble. Y todo a fuerza de profesionalismo, eso es lo que yo creo de la carrera de Fernando. Y como decía recién Roxy, nunca un escándalo, es decir, como que en la televisión vos sabés que muchas veces una carrera se empuja con los escándalos y con las cosas que tienen que ver con lo que es fuera del laburo. Y vos siempre rehuiste a eso. Yo creo que, primero y principal, que uno siempre te pone límites a su vida personal, ¿no? Yo creo que aquellos que dicen, ay, me siento invadido por el periodismo porque alguna vez abrieron la puerta. Aquellos que ponemos barrera y que ponemos distancia y que ponemos límites nos hemos preservado. Ahora, si uno en algún momento abre las puertas de su intimidad y, bueno, después se expone, digamos, a que esa puerta quede entreabierta. Pero más allá de la vida privada tampoco tuviste escándalos a nivel profesional, porque puede pasar que te pelees con colegas, que, no sé, que te hagas famoso por alguna cuestión escandalosa. ¿Viste que eso puede pasar? Nunca fue mi objetivo, ni nunca lo propuse. Entonces, también es cierto que nunca me guardé nada, ¿no? Yo siempre digo, a los chicos de la red, les digo, guarda que yo no me llevo nada a casa, ¿eh? Que lo que tengo que decir, lo digo. Si en algún momento no coincido con alguna otra persona y alguien lo toma, digamos, mal, ya no es un problema mío. He tratado de preservarme. Yo en algún momento he tenido un divorcio en un momento de una gran popularidad. Y, qué sé yo, caminaba por la calle y me veía en la tapa de la revista del corazón, en la tapa de los kioscos. Bueno, sentí que era parte de lo que lamentablemente me tocaba vivir. Pero nunca promocioné la situación, nunca generé, digamos, para mí, un escándalo. Nunca hice nada para aparecer en las revistas. A ver si queda más o menos... Vos tampoco aparecías por ahí de costado, por barrantes y por todas... No, yo trato, a ver, de escaparle a la pompa y las circunstancias inherentes quizás a una carrera y una exposición de los medios masivos de comunicación. Soy, creo, siempre he sido una persona muy, muy tranquila. Tengo gustos y elecciones demasiado normales y terrenales y trato de escaparle a muchas cosas que quizás, sí, son parte de este medio en el cual trabajamos, nos desarrollamos y nos movemos. Pero quizás no van con mi manera de ser o las cuales no me hallo cómodo, no me encuentro, no sé, no sabría cómo moverme por esas aguas misteriosas que quizás no son para mí. No, me gusta cómo se está planteando el programa porque hay química entre ellos. Cuando hay química entre los invitados, como que todo fluye más. Son dos señores educados, además. Escándalo no va a haber. Va a ser vintage, digo. No va a haber escándalo, no va a haber... Pero no vamos a anunciar nuestro romance, manda. No, ese lo dejamos para la que viene. Ah, ese lo dejamos para después. Cuando venga, lo vamos a visitar a Rocasalgo y no sé quién otro más estaba en el tema del espectáculo. Pero no, el tema es entonces, ustedes ya se llevan bien, pero... ¿Qué tanto conoce uno del otro? Para eso, Roxy y la producción preparó un juego con esta presentación. Entonces, la primera pregunta para Iván. Programa musical que condujo Fernando Bravo en la década del 70. Tiempo, Iván. Alta... Alta tensión. ¡Sí! ¡Bravo! La segunda pregunta para Iván. Sobre la vida de Fernando Bravo. Comedia emitida entre 1983 y 1987 en la que Fernando Bravo actuó. Ah, sí, esta es la de... Empieza con M. Ay. M de N. Uno de los protagonistas era... Gianni Lunadell. Gianni Lunadell. Más Mesa de Noticias, por supuesto. ¡Groso! ¡Es correcto! Recién llegaba a la Argentina. ¡Correcto! ¡Sí! ¡Groso! Pero Mesa de Noticias, pero... Programa, pero... Lo veía así. Mítico. Y conocido. Increíble. Recién llegaba a vivir a la Argentina. Se formaron parejas. Fernando, ¿no se puede hacer una remake de Mesa de Noticias? ¿No sería genial? No sé, habría que preguntar a los productores. O era muy caro. Gustavo Llanchelevich, Carlos Montero... Este... No, lo que pasa es que Mesa de Noticias fue un fenómeno descomunal. Pero que creció en el hacerse. Porque cuando a mí me llamó Gustavo, me dijo, quiero que hagas un papel ahí. Yo le dije, no, yo no soy actor, yo no me voy a meter en eso. No, pero necesitamos un tipo reportero, qué sé yo. Entonces, dije, bueno, dale. Y yo pacté que yo no me cambiara el nombre. Por eso yo en Mesa de Noticias figuro como Fernando Bravo. Porque a mí me daba tranquilidad. Era yo, no era encarnar un personaje. ¿En ese momento eran conscientes del éxito? Estaban... Sí, vos desde otro programa de televisión, cuando nace y a los dos programas ya está en la calle y la gente te lo comenta y vos ya te das cuenta que el programa comienza a tener un cuerpo y una musculatura muy interesante. Pero, bueno, yo de ahí arrastro el capocheta Bianca que me bautizó Gino Reni, ¿no? Qué capocheta Bianca. Y a Gianni Lunadei, le pertenezco, que quedó también como un personaje extraordinario. ¿Sabés lo que me hacía Gianni? Gianni nos hacía una cosa terrible. Nosotros trabajábamos con el libreto que hacía el Gordo Mesa y Faruk lo hacían ahí. Porque grabábamos del día para el día. Entonces trabajábamos con el libreto, lo hacían sobre un stencil, lo imprimían y nos repartían los libretos para ir a tomar la escena. Entonces, cada uno de nosotros, como eran escritorios, nos acomodábamos los papeles con marcadores. Este es mi bocadillo, este es el otro, patatín. Entonces, empezábamos la toma. Coquito Acosta era el director, decía, Gustavo, ya que le diste en el control. Dicía, bueno, viene. Tres, dos, uno, viene. Arrancaba la toma y ¿sabés lo que hacía Gianni Lunadei? Tiraba todos los papeles. Decía, bueno, basta. Ya acabó. Era como que limpiaba todos los escritorios. Los dejaba todos colgados del pincel. Qué abadilla, por Dios. Bueno, seguimos. Vamos con otra pregunta para Iván. La musiquita, por favor, para nosotros. Ahí estamos. Y esta es muy difícil, Iván. A ver. Concentrate. Ya me lo imagino. Casi la dice, casi la dice. Chulu. 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 ¿Te olvidás? No te falta la pregunta. Muy bien. El apellido de Fernando. Alberto Fernando Cuyulú. Sí, sí. Se estudió todo Iván. Quizás sí, olvidate. Se estudió todo. Sos mi dente. No de nada, pero sos mi dente. El que vi la P es el vasco francés. Olvidate. Me viste el cartón. Me viste el cartón. No, para nada. Pero la P. La última. A ver, dale. Vamos con esta entonces. Estuviste bien. Esta es fácil. Esta es fácil. A ver. Mirá, la podés sacar. A ver si intentás. San Pedro. Esa es Ruta 9. Ahí la hiciste. Sí. Muy bien. Se ganó la multiprocesadora Iván. Se la van a entregar a nuestras secretarias. En la ruta 9 nací adentro. Claro. Por supuesto. Bueno, Fernando. La tenés muy difícil. Sabe muy bien este tipo de mí. Es muy difícil. No, no, no. Háganme la sencilla, por favor. La tenés muy complicada, Fernando. A ver. A ver, vamos a comenzar con la primera palabra. Musiquita, por favor, señor director. Me lo ponen a mí también ahí, gracias. Ay, sí, claro que sí. Cierta vez. Vos ya sabés. Empieza con... Sí. Yo te ayudé. Se ríe, Iván. Se ríe. No, no lo podés ayudar. No, pero... A esto le escapa Iván de Pineda. Hace años. ¿Cucarachas? No, no, no lo ayudes. Se lo pregunta Mirta Legrán todos los años. Lo vuelve loco. Bueno, veo tampoco televisión. Se lo pregunta Mirta y insiste. Sospecho que un tipo como Iván, Pintón... No, no. ...y al casamiento. Muy bien. Bueno, para preguntárselo a él y a la gran Mirta. Con esto yo contesta. ¿Te casás o no te casás? Vamos. Mira, con... Es más, cuando la mujer le dice que se mete y se pasa para el lado. Iván no quiere azapar. No, no, para nada. Es más, dentro de algunos meses cumplimos 20 años juntos. ¿Y entonces? ¿Entonces? Y nos conocemos desde que tenemos 12 años. Así que... Nada, creo que la formalización a través de un papel que si bien es importante, nosotros nos elegimos todos los días de nuestras vidas, desde que nos conocemos hace tanto, 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 tanto tiempo. Me convenció. Es muy difícil pensar una vida sin la... Ahí está Luchi, mirá qué buena onda. 20 años juntos. Claro, no necesita. Y los dos están de acuerdo en eso. Ella no es de las mujeres que quiere el casamiento. La verdad me sorprende la seguridad con la que se mueve por la vida. Es impresionante. Aprendo enormemente todos los días porque, sobre todo, tener una persona que, nada, que te enseña, que te acompaña, que está al pie del cañón, que nos entendemos mutuamente. Evidentemente hemos tenido periodos de tiempo donde quizás no nos veíamos por mucho tiempo. Y se hicieron juntos porque es una vida litera. Pero imagínense, nos conocemos que somos muy, muy chicos. Creo que recién entrábamos en primer año de la secundaria. Imagínense todo el tiempo que ha pasado y la verdad que... ¿Y con los viajes cómo hacen? Cuando vos te vas de viaje, ya... Bueno, uno se va acostumbrando. Es como cuando uno establece una relación con otra persona, vas poniendo de alguna manera u otra ciertos parámetros y ciertas... Lo manejan. Sí, sobre todo la vida misma te va marcando cosas. Qué decisiones tomar, qué elegir, qué no elegir. Yo soy de esos que piensan que cuando se quiere, se puede, y cuando se puede, se quiere. Y hay que manejarse, sobre todo, con mucho respeto, pero sobre todo con mucha generosidad. La generosidad a la hora de transitar esta vida junto a una persona es muy importante. Sobre todo salir de tu propio ombligo, de tu propio centro del mundo y transportarlo a otra persona. ¡Qué divino, Iván! ¡Un aplauso para Iván! ¡Qué divino! Pero entonces no hay casamiento. No tenemos. Yo quería ir al carnaval carioca. Quizás en algún momento sí. Ah, bueno. Siempre decimos que quizás nos casamos cuando cumplamos 50 años juntos. ¿Cuántas veces te casaste, Fernando? Dos. Dos. Formal. ¿Y cómo? Formal. Dos. Contento, satisfecho para la decisión. Con Silvana Di Lorenzo, con quien tengo tres hijos. Sí. Y ahora con Andrea Montaldo, que hace ya muchos años que estamos juntos. Perfecto. Veintipico. Continuamos con el juego, señor director. Vamos con la música. Me encanta. Empieza con... Buenísimo. Es el programa en el que Iván debutó como notero en 1994. Él... Tiene que ver con la meteorología. Ah, ya sé. Sí, el rayo. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. El primer rayo, ¿no? Arranqué siendo notero invitado de Débora. De Débora de Corral. De Corral, exactamente. Empezó como un juego. Yo recién empezaba mi carrera, sumaba mis porotos en el mundo de la moda. Y me invitaron a hacer un... En ese momento había noteros invitados. Y faltaban los últimos tres meses del año. Y me dijeron, bueno, querés hacer los últimos tres meses, probás. Y así comenzó. ¿Y ahí decidiste? ¿Dijiste yo quiero seguir por acá? En ese momento era chico, vivía... La verdad que mi vida era muy verborrágica en todo sentido, adrenalítica. Viajaba muchísimo. Era muy joven, muy pequeño. Y viajaba muchísimo por todo el mundo con la moda. Con la moda, claro. Pero siempre me gustó comunicar, expresarme. Soy muy extrovertido. Y me pareció un mundo maravilloso. Siempre en el colegio había participado en todas y cada una de las obras. De obras de teatro, claro. Pesebres vivientes y demás. Todo servía para poder expresarme y para poder movilizar sentimientos y pensamientos y cosas. Y cuando... Me acuerdo la primera nota que hice como noterio invitado. Creo que fue en el lanzamiento. Me acuerdo, me acuerdo. El lanzamiento de una temporada de verano de Mar del Plata en el Palacio San Miguel. Hace muchísimos años. Me pareció fascinante y maravilloso. Dije, guau, esto es... Por acá. Esto es diferente. Y en ese momento quería ser abogado, ¿eh? Había empezado el CBC de Derecho. Y bueno, es increíble como a veces la vida te va llevando por algunos caminos que son insondables y a los cuales uno se va adaptando, Fernando, y vas tratando de... Encontrar los secretos y crecer desde la profesión y desde lo que uno puede ir descubriendo, ¿no? Exactamente. Porque siempre uno en la profesión descubre cosas todos los días, me parece. Lo podrías haber dicho mejor, Fernando. Bueno, continuamos con nuestro programa de preguntas y respuestas. Nuestro participante del día de hoy, Fernando Bravo, está participando por una licuadora. Ya sé cuál es esta. La ciudad de nacimiento de Iván. ¿Dónde nació Iván? Bueno, sí, en Madrid. Grande. Sí, pero saben todo esos participantes. Exactamente. Estos participantes saben todo, no vales. Nací en Madrid, en España. Mirá vos. Lo saqué por las palabras, por la cantidad de palabras. Ah, no lo sabías. No, no lo sabía, no sabía que era español. Sí, nací en España, vine aquí y cumplí ocho años en Argentina. Y ese fue, creo que, mi primer viaje fue, mis primeros viajes fueron con la lectura. Mi segundo viaje importante que marcó un antes y un después fue, en esa época, el haber cambiado continente, cruzar el gran charco que es el océano Atlántico y venir a vivir aquí, a la Argentina. Fue una etapa muy... ¿Y por qué estaba tu familia instalada en Madrid? Sí, sí, mi familia siempre ha tenido mucha relación entre España y Argentina. Y en ese momento, junto a mi madre, se decidió venir a vivir a Argentina y fue un cambio increíble. Que marcó mucho, mucho de lo que soy hoy. Impresionante. Ay, ay, ay. Vamos con la última pregunta. Me parece que se va a llevar la licuadora, Fernando Bravo. ¿Cuántos... Ponemos, ponemos. Ahí está, muy bien. ¿Cuántos escalones tenía el programa de preguntas y respuestas en el que participó Iván? Ay, qué difícil. Y que una vez fuimos, nosotros hicimos un papelón. No. Sí, terrible. Ocho. ¡Muy bien! Muy fácil. Estos participantes te ganaron todos los premios. Era fácil. Bueno, hablamos recién, vos nos hiciste en Madrid. Sí. Y en Madrid ahora, bueno, vamos a estar todos pendientes. Y más Fernando Bravo. Sí, claro. Porque obviamente vos sos de River, fanático. Mañana, ¿no? Mañana, mañana. Y bueno, ¿cómo lo está viviendo? La verdad que yo me imaginé que pudiéramos hacer medio programa solamente con Fernando Bravo hablando del tema. Pero es demasiado. Igual tenemos un corresponsal en Madrid. ¿Ah, sí? Sí, seguro que lo conocés. Hola, amigísimo Fernando Bravo acá en el Hotel de Madrid. Te quiero mandar un gran saludo. Y esperamos juntos lo que va a pasar el domingo. Yo del lado de Boquita y vos del lado de la gallina. Pero lo bueno es que sé que cuando nos encontremos igual nos vamos a abrazar. Espero yo estar más feliz que vos. Pero lo nuestro está muy por encima del superclásico en el exilio. Bueno, un abrazo a mi maestro, Fernando Bravo. Ahí está, Moldá. Que también estuvo acá, ¿eh? Qué gracioso. Qué divertido que es. Sé que esta semana estábamos en la radio, el lunes, y sonó el teléfono. Y me entró un mensaje a Roberto. Y Roberto lo mire y me dice, no puedo creer lo que me está sucediendo. Guau. ¿Qué pasa? Porque viste que pensás que, no sé, es una mala ruta. Sí. No, no te puedo decir. No, no, no. No entendía. No puedo creer, no puedo creer. Pero, ¿qué pasa? Me están invitando de Boca a ir en el charter con los jugadores. No. A ver el partido. No te puedo creer, le digo. Bueno, certificalo. Fijate, andate. Ya, viví esta experiencia. Extraordinario. ¿A qué se va? O sea, ¿cómo, cómo? ¿A qué se va a ir? Fue acompañándolo a Boca a ver el partido. Como hincha, como... Como hincha. Él es fanático de Boca. Psicólogo, no sé. No, no, ha participado en algunos shows, ha hecho shows para la gente de Boca. Lo han ido a ver al teatro. Tiene una relación bastante intensa. Ahí está. Ahí está. Míralo, míralo. Para un riverplantense hay algo que yo confieso que es lo que sucede. Lo llevaron porque necesitan a alguien que los anime a la vuelta. Está entrando al VIP del aeropuerto, ¿eh? Sí. Muy bien. Está entrando al VIP del aeropuerto. Epa, epa. Bueno, espero que te vaya bien y, bueno, que sea un fuerte hito. Y quiera Dios que ganemos nosotros. Como motivador. Bueno, ¿qué pensás, Fernando, de lo que ha pasado, de esta final, de esta final más importante? En el fondo del corazón tenemos una tristeza a todos los argentinos porque de alguna manera nos han sacado un espectáculo que me parece que es el clásico de mayor rivalidad en el mundo. Y la prueba está, ¿no? Que todo el mundo mira ahora a España y una cosa absolutamente inédita de que por una incapacidad nuestra nos hayan llevado, digamos, el partido a otro lado. Y además de eso es por la estafa lincha, ¿no? Me parece que pasa por ahí, por ese andalivel. Uno tiene una mirada muy, muy crítica. Vamos a mirarlo con pasión al partido, por supuesto. Pero él tiene una mirada muy crítica de lo que ha pasado. Lo que a veces no se puede entender es el fanatismo. Se entiende, ¿no?, que uno tenga pasión, pero el fanatismo a veces no se puede entender. Por ejemplo, hay muchos fanáticos de Iván de Pineda. ¿Eh? ¿Vos sabés que hay mucha gente que te admira? Puse que era de susto, ¿no? Sí. No, pero no se puede entender esto, miren. Ahora aparece Rafael Diceo. Dice, bueno, yo... ¿Esto se puede entender? ¿Cómo fue esto? Cuando vos te enteraste de esto, Iván, que alguna persona se había hecho un tatuaje con... Los conocí a los chicos. ¿Cómo fue? Los conocí a él, conocí a los chicos. Tiene una banda de música. La verdad, suenan muy bien. Son muy simpáticos y él, como se llama, veía mucho Resto del Mundo. Un programa que lo hice durante 10 años, donde viajaba por todo el mundo. Y la verdad que estas son cosas que... La verdad, a mí personalmente, como les digo, que le escapo a todo este tipo de situaciones. Primero me sorprendió. Después tuve la oportunidad de conocerlo y me pareció muy simpático. Claro. ¿Querías chequear si estaba loco o no? No sé, yo soy de esas personas que siempre dejo que el que está enfrente tenga una elección libre sobre las cosas que... Pero es fuerte que se tatúe en tu cara. Sí, me sorprendió, pero la verdad que después al conocer y el folclore de lo que sucedía en el grupo de amigos y en la banda de música, uno también entiende que a veces a través de ciertas cosas hay un mensaje, hay algo, hay un pensamiento. Porque viste que le puede pasar a un futbolista, a un músico, a un cantante. Hay un tatuaje que a veces no se ve y que afortunadamente la gente a uno lo gratifica con eso. Pero yo me he encontrado con mucha gente que, por ejemplo, me dice, mirá, mi hijo se llama Fernando por voz. ¡Qué bueno! Y eso es también un tatuaje como no visible, pero el chico lo lleva para toda la vida. Exactamente. Los Diego Maradona, las chicas que se llaman Noelia por la canción de Lino Bravo. Por eso decía, con músicos y con futbolistas por ahí es más común, pero siendo un comunicador, un presentador no es tan atípado. Está bien, bueno, es un signo de los tiempos, es un signo de la admiración de los tiempos el tatuaje, ¿no? Iván, ¿a dónde te vas de vacaciones vos? Porque... No, trato de quedarme en casa, aunque parezca extraño. Llega enero ahora y vos armás a... No, primero, en enero nos quedamos trabajando con el increíble equipo de Pasapalabra, grabando aquí en esta casa, pero elijo quedarme en casa y sobre todo volver a recuperar ese día a día con aquellas personas con las cuales uno... Ah, tus vacaciones son ir a comer con tu vieja o con tu prima. Pero es muy importante, yo empecé a viajar desde muy pequeño y durante... Tengo una pregunta con respecto a los viajes, que siempre me llamó la atención porque yo leo tus crónicas periodísticas de los viajes. ¿Vos has hecho un diario de viajes de cada viaje que has hecho o tenés todo en la memoria? Lo tengo todo en la memoria. Ah, bueno. Sí, creo que cada uno de esos viajes te dejan, son como fotografías indelebles en mi mente que las voy poniéndolas en un tiempo y espacio y que significan muchísimo para mí porque me han ayudado a crecer como persona, abrir la mente, a tener una valoración nuevamente generosa y respetuosa sobre las cosas que se encuentran enfrente mío. Yo he tenido la oportunidad de conocer gente maravillosa en todas partes del mundo que seguramente piensan diferente a lo que yo pienso, tienen ideas diferentes o eligen otras cosas. Y sin embargo, para las cosas básicas de la vida te encontrás que todos queremos o casi todos quieren lo mismo. Queremos lo mismo, ¿no? Y me han abierto las puertas de sus casas y he conocido sus idiosincrasias y sus maneras de ser y de accionar y he compartido comidas y charlas y es maravilloso. Y después me gusta volver aquí y estar en contacto con mi madre, con mi familia, con mis amigos. Compartir también momentos con mis compañeros o colegas de trabajo, me parece también es muy importante. Y está bueno un poco hacer un poco de terruño de tu lugar. Iván, algo cortito, recomendaciones. Vos viajaste por el mundo, conocés todo lo que pasa afuera y tanto afuera como aquí en el país. Se vienen las vacaciones y venimos de un año que fue muy duro, ¿no? Así que todos estamos pensando, las vacaciones que quizás no podemos llevar a cabo. ¿Tenés alguna recomendación, alguna idea básica o alguna idea práctica como para que la gente pueda tener unas vacaciones más a mano? Yo siempre digo que viajar no es solo la traslación física, sino también la traslación mental y a dónde podamos ir con nuestra alma y con nuestro espíritu. Primero, lógicamente, tiene que ver con la planificación. Hoy tenemos muchas herramientas que nos hacen mucho más fácil descubrir aquellos lugares, aquellas maneras de viajar y aquellas formas que se adecuen a nuestras realidades. Pero también siempre digo una cosa, viajar no es solo irse a las antípodas del mundo, ¿no? Cruzar continentes, ir a aquellos parajes lejos de la civilización. Viajar también es conocer lo que tenemos al lado, es conocer la ciudad que nos queda quizás no tan cerca o la provincia. San Pedro, ponele. San Pedro, bueno, conozco, tengo la suerte de conocer San Pedro, ¿verdad? Esa ruta me ha dado muchas satisfacciones esa ruta. Siempre hay ruta que me da muchas satisfacciones. Pero así como he viajado por todo el mundo, tengo la fortuna de haber viajado mucho por Argentina. Siempre lo digo, creo que este país es uno de los países más bendecidos del mundo. Atraviesa a través de más de 5.000 kilómetros de norte a sur. Diferentes latitudes, tenemos de todo. ¿Y qué destino recomiendas que no sea muy caro? Es que a mí me cuesta mucho, yo establezco lazos quizás afectivos con los lugares que visito. Porque, no sé, siembro relaciones. Además son tan distintos, ¿no? De norte a sur tenemos una Argentina. ¿Cómo voy a comparar el Tren de las Nubes o Pumamarca? ¿Cómo voy a comparar Talampaya con Ushuaia o con Calafate? ¿Cómo voy a comparar los esteros de Liberá con la Pampa? ¿O el Chihualasto con las cataratas del Iguazú? Es un mundo tan vasto. Todos viajan y los gustos son subjetivos. A algunos les gusta más la montaña, a otros la playa. A otros siempre digo, te gusta la playa, bueno, pero te gusta más el agua con olas porque te gusta barrenar o te gusta el Caribe con agua más cal. O sea, es un mundo tan vasto y tan amplio que uno se va eligiendo los lugares de acuerdo a lo que nos nace de adentro. Pero sí está buenísimo conocer todo el mundo y también está bueno conocer esas cosas que tenemos a mano que forman parte de la cultura, de la idiosincrasia y la historia de un país en estos términos tan rico como la Argentina que tiene lugares maravillosos. Entonces, a veces está bueno poder realizar algún tipo de, a ver, viajar, conocer, como se la llama a veces, la vieja Europa o Asia o África o el Norte de América, Oceanía. Y también tomarse el tiempo para conocer algunos lugares maravillosos que son muchísimos que tiene Argentina. Vamos a hablar una hora seguida, ¿eh? Perdón, no. Escuchame. Pero tiene apasionamiento y es bueno, apasiona por las cosas. Sí, genial, gracias. Gracias, Iván. Pero necesito ahora llamar a tu compañero. No. Si te parece, Fernando, sí, es un segundo nada más. Lo voy a separar por un segundo nada más. Vamos con una presentación que tiene que ver... Es que fuimos separados al nacer, eh... Bueno, no me extrañes. La actividad que es amar. ¿Eso es el pan? Sí, claro, gracias. Vamos a relajarse un poquito. Sí, sí. Antes que nada, un brindis. Te quiero. Gracias, empezamos bien. Sí. Decíamos, lo más importante, no sé qué es más importante, amar o ser amado, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para después, si querés. Lo que sí te quería, la referencia que quería hacer es que vos no le tenés miedo al sentimiento. Incluso en los medios, es decir, no le tenés miedo a la sensibilidad. No sos un tipo duro. Vos decís a llorar. Para empezar. Yo creo que, mirá, tiene toda una explicación, inclusive hasta desde la profesión, ¿no? Nosotros somos una profesión posterior a los tipos que nos iluminaron, que nos marcaron el camino como Cacho y como Antonio y como Mareco. Mareco era un poco más sensible o trabajaba un poco más la onda sensible en las comunicaciones. Pero era gente que respetaba un modelo de profesional que no se debía conmover, ¿no? Claro. Que debía trabajar con una línea, digamos, frente a las cámaras, que aunque un participante de un juego, qué sé yo, estuviese llorando por algún motivo, el tipo estaba como mal margen, bueno, lo consolaba, está bien. Pero yo empecé a hacer, en el año 83, 84, en realidad, después de la venida de la democracia, un programa que se llamó 20 Mujeres, ¿eh? Donde había un panel, como estos chicos que están aquí participando de este programa, y tenía la posibilidad de preguntar, eran solamente mujeres, ¿no? Y a mí en ese año fallece mi mamá. Yo hago el primer programa y me llaman por teléfono diciendo que mi mamá estaba internada y estaba realmente mal. Así que tuve que dejar el programa del día siguiente y me tuve que ir a San Pedro a vivir los últimos momentos de mi mamá. Yo creo que eso me generó a mí una sensibilidad muy particular, acompañé con mucho dolor ese año la pérdida de mi vieja, mi viejo había quedado solo, en fin, algunas cosas, yo soy hijo único, por otra parte, creo que me sensibilizaron particularmente. ¿Te modificó en el trabajo? Me modificó en el trabajo, sí, porque en algún momento cuando pasaban cosas que conmovían, yo, digamos, me lo preguntaba, bueno, pero yo tengo que ser siendo ajeno a esta situación o tengo que realmente ser un tipo sincero con mis sentimientos y si me cae una lágrima no ocultarla. Y tomé por ese camino. Y bueno, me parece que me fui soltando, después lloraba por cualquier cosa, ¿no? Pero me parece que me fui soltando en mostrar los sentimientos tal cual me venían, tal cual me afloraban, ¿no? Y Fernando, ¿lloraste por amor alguna vez? Por amor siempre se llora, en algún momento de la vida siempre se llora, ¿no? ¿Cómo lloras? ¿Así, con el rostro incólume y te cae la lágrima o lloras... No, no, a mí me parece que los llantos que te provocan dolor, el primer síntoma es la congoja interna y el segundo síntoma es la lágrima, ¿no? O sea, viene como... Sí, efectivamente, es como un volcán que te aparece y demás, ¿no? Y no podés frenarlo. Y no lo podés frenarlo. No, no, lo que debés ser fue llorando. No, no, no lo podés. Es un tema claro, ¿no? Yo tengo un llanto en cámara, tengo varios llantos en cámara, ¿no? Pero este es de felicidad y este me parece que es bueno contarlo. Cuando Argentina juega la Copa Davis contra Alemania, Martín Haidt gana el último partido, un partido realmente increíble, increíble. Y yo en ese momento estaba transmitiendo la Copa Davis, estaba yo haciendo el campo del el Kurt, abajo, ¿no? Y entonces, claro, cuando Martín gana el punto definitivo, sale del Kurt y el primer tipo que encuentra es a mí para abrazarlo. Y yo también a él, y la emoción era tan grande que yo me puse a llorar y él también se puso a llorar. Entonces, la secuencia a veces se ha pasado, ¿no? Y cada vez que nos encontramos decís, ¿cuándo nos abrazamos para llorar de nuevo? Pero era una alegría deportiva, ¿no? Por la alegría, claro. Las alegrías también te hacen llorar, no solo las tristezas te hacen llorar, ¿no? Cualquier excusa es buena para vos, para llorar. No, Fernando, basta. Escúchame, ¿y lloraste frente al espejo? No, frente al espejo no. ¿Y lloraste hasta quedarte dormido? Por amor, ¿eh? No. No, porque tenés ese llanto medio convulso. Me quedé dormido antes de llorar. Vos sabés que acá... Pues yo soy medio dormilón, suelo quedarme dormido, sí. A veces en situaciones complicadas me quedo dormido. Mirá vos, claro. Es un viejo reproche familiar. A veces me sacan fotos y me viralizan, ¿no? La maldad de la familia, por otra parte. Vos sabés que dijo el poeta, lo único peor que estar enamorado es no estar enamorado. Por eso hay una relación, decíamos llanto, pero hay una relación también el amor y el sufrimiento. A veces uno tiene miedo a amar porque tiene miedo a sufrir. A vos, ¿te pasa eso? Vos decías recién que te casaste dos veces. ¿Sos una persona que apuesta al amor? ¿No le tenés miedo? No, yo creo que la ecuación de no amar por no querer sufrir, no siempre en el amor se sufre. También el amor, el amor es realmente un combustible que yo creo yo imprescindible para la vida. No solo el amor a una mujer, a la pareja, sino otros amores. Uno tiene también pasión por el trabajo que hace y eso es también un amor muy grande que uno profesa. Y a veces también el amor del trabajo te ha hecho llorar. Yo debuté en este canal en el año 69, año 69, y al poco tiempo, después de hacer la campana de cristal durante todo el primer año, al otro tiempo ya empecé a tener otro tipo de trabajo, ¿no? Y hacía un trabajo de un programa que de pronto en un determinado momento terminó. Y cuando terminó a mí me generó una tristeza enorme. Y me encontró un director de cine, el Flaco Mariano, y me encontró llorando en un pasillo. Y me dijo, ¿qué te pasa? Y mirá, el programa terminó. Y yo lloraba, ¿no? Y dijo, no, 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 pará, pará. Si los programas empiezan y terminan, lo que no termina es la profesión. Vos enamorate de la profesión. Y enamorate de los programas hasta ahí. Porque en algún momento el programa va a terminar. Y a mí me pensé que me dio un consejo fenomenal. Uno debe entender que los programas empiezan y terminan. La carrera empieza y termina. Yo estoy en los años, a lo mejor, finales de mi carrera. La vida empieza y termina. Y uno también se tiene que ir preparando. Y eso esta vez, cuando uno lo piensa sinceramente desde la profundidad del momento, generás en vos un estado de congoja particular. Se me va a acabar la vida. Me voy a ir. ¿Y qué voy a dejar? ¿He hecho lo que tenía que hacer? Comenzás a hacer un balance, sobre todo a esta altura de la vida. Y eso te produce una congoja. No he llegado todavía al llanto, pero a lo mejor un día llegaré al llanto por eso. Muy lindo. Muy lindo todo lo que pasa. Me encantó. Vamos a la pausa. Ya venimos. Tenimos el Tiene la Palabra y nos metimos en el archivo. Sí. A ver qué encontrar. Siempre hay un archivo. Esto es lo primero que aparece en el archivo de TN y de Tiene la Palabra, tanto de Fernando Dabo como de Iván de Pineda. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! A ver... ¿Con quién empezamos? A ver... Iba, mirá. ¿Cuál es? Con Carolina. ¿Te lo viste? Ah, no. ¿Cuántos años tenías? 18, 17. Mirá, el pelito, como una colita acá atrás tenía con Carolina. La tenía para una campaña que había hecho en ese momento. ¿Te acordás? Y recordás que le dijiste a Carolina ahí, ¿no? No te lo puedo decir. Y ahí con Dolores. Con Dolores, exactamente. Esto es... A ver... Ah, yo sé qué es esto. Es el desfile de un shopping importante. Muy bien. Sí. ¿Y esto dónde era? ¿Te acordás? Y esto también. Un loop. A otro shopping. Sí. Exactamente. Guau. Hola. Recuerdos. Y le entrega unos premios también después. Sí, me acuerdo. Vas caminando junto a una modelo. Vos sabés cuando estabas haciendo ese laburo que vos ganabas mucho menos. Sí. ¿Es cierto eso? ¿Sigue siendo así? Sí, en el mundo de la moda tiene que ver un poco con el tema de la industria. Y sobre todo cómo es la industria en cada uno de sus aspectos. Y sí, es una carrera, un metier, un trabajo en el cual normalmente la mayoría del tiempo son las mujeres... Las modelos las que ganan más. Sí, las que lideran un poco la industria y realmente he tenido la oportunidad de conocer a muchísimas chicas... Millonarias. No, pero sobre todo extremadamente inteligentes y talentosas y que se tomaban este metier o esta carrera que quizás parece lógicamente desde afuera quizás un poco frívola o un poco pasatista o un poco... Y que se tomaban con muchísima responsabilidad su trabajo y que a una temprana edad realmente sabían cómo manejarse en tiempo y espacio con todas las cosas que le estaban pasando. Y sobre todo en una carrera que quizás se encontraban al poco tiempo ganando muchísimo dinero. Y qué hacer con eso y cómo... Yo trabajé con una de ellas mucho tiempo, con T.T. Bueno, T.T. Le mandamos un beso enorme, es una siglo XX campalache. Sí, claro. Pero además T.T. durante toda su carrera modelo también se preparó para después, ¿no? Sí. Como dicho carrera de periodismo y la prueba está, ¿no? Mirá, mirá, mirá lo que encontramos en el archivo, Fernando. Justamente. Precisamente en uno de los grandes enigmas del siglo. Fanático este programa. La existencia o no de la vida extraterrestre. ¿Qué año? ¿Qué año era este? El programa de esta noche es un programa especial que está rodeado de una expectativa singular. 89 y 90. Porque saben ustedes que vamos a abordar un tema más que importante y además vamos a sumar un testimonio fílmico que realmente es conmovedor. Lo hemos dicho a través de los avances de nuestro programa para aquellas personas impresionables y lo vamos a reiterar a medida que vayamos avanzando con nuestro programa. Pero más allá de eso, el primer plano también de esta referencia en este programa lo gana el llamado incidente de Roswell, ocurrido el 12 de julio. Bueno, me imagino que te lo siguen comentando, que te lo siguen sombrando. No, me re enganchí, quiero ver las imágenes. ¿Qué pasaba con el marciano tirado ahí? No, mirá esto. ¿Me lo revendió? Ah, ¿sabés qué es esto? Este es un programa, este es el programa que yo te dije que me puse a llorar. Susana. Sí, este programa se llamó La Muela del Juicio. Mirá, ahí está, José de Ceri Santos Biasati, que eran los fiscales, Geno Díaz era el juez y yo estaba con Ricardo Jordán como abogados defensores. Claro, mirá vos, y que era como un juicio. Era como un juicio, duraba una semana, y era un juicio a una persona, y ese jurado al final del viernes votaba, y había 13 muelas allá, si sacaban 13 muelas verdes era inocente, y una mayoría roja era culpable. Pasaban todas las figuras, de Susana Jiménez. Está fumando además, mirá. ¿Está fumando, Susana? Está fumando, adentro de un estudio. Mirá, mirá qué jóvenes éramos, Dios mío. Mirá. Estás igual, Fernando. Creo que es la primera vez que veo estas imágenes de este programa. ¿No querés llorar? Sí. Mereces. Mereces. Mereces la pequeña anécdota, con todo respeto, y no empaña la trayectoria de Santos Biasati. Un día me hicieron enojar a mí tanto, tanto Santos Biasati, que en el medio de la grabación yo fui y le pegué una piña. Un bife, le pegué un pife. ¿Pero qué te decía? Volví y me senté. ¿Pero qué te decía? Lo que pasa es que es santo, claro, es intenso. Me cargaban, desde allá me chicaneaban, me gritaron que se calle el surubí. A mí me decían el surubí, para el descarro, de río. Y eso me calentó mucho. Bueno, mejor surubí que Bagre, ¿no? No lo hagamos enojar a Fernando. No, ya sabemos. No, pero quedó como una anécdota. Qué buen recuerdo. Bueno, ¿vamos a la pausa? Dale, nos vemos en seguida. Hasta venir. ¡Aplausos! 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 ¡Bárbaro! Bueno, muy bien, hemos llegado al final. ¡Se pasó rapidísimo! ¡Se pasó rapidísimo! Fernando, gracias. Muchas gracias. Y, bueno, para el último momento, ¿por qué brindás cuando brindás? Por la vida, por la vida, por el amor, por los seres queridos, por mi mujer Andrea, por mis hijos, por mis nietos, por la salud, que es lo que nos permite hacer todas estas travesuras. Y que yo agradezco a Dios que me haya acompañado durante estos años. Por la profesión que la llevas ahí en la solapa, además. Sí, sí, sí. ¡Qué lindo! Ese micrófono. Bueno, me ha dado de comer toda la vida, entonces tengo que tener un pequeño tributo. Al lado del corazón. Dice que Di Stefano tenía en su casa de Madrid una pelota. Y cada vez que amanecía le decía, gracias, vieja, ¿no? Porque la pelota... Así que yo agradezco al micrófono que me ha permitido desarrollarme, no solo en la profesión, sino como persona. Gracias por venir. Iván, ¿por qué brindás cuando brindas? Brindo, lógicamente, por los afectos, por la gente que uno quiere, por la oportunidad de seguir teniendo esta oportunidad de aprender, de crecer, de crecer como persona, como ser humano. De tener una mirada hacia la vida respetuosa, abierta, generosa. Y sobre todo, siempre pienso, soy de esos que siempre piensan más en los demás que en uno. Me parece que en estos momentos tan importantes se acerca el final de año. Todos tenemos cosas por las cuales queremos brindar o por las cuales queremos pedir. Siempre trato de salir un poco de mi mundo personal y pensar en todas aquellas personas que tienen muchos sueños por cumplir y muchas cosas por hacer. Y les deseo mi pensamiento que lo puedan realizar y que puedan ser felices. Gracias por haber venido, brindamos, brindamos muchas felicidades. Buen fin de año para todos, muchas gracias. Buen año para todos y gracias por haber venido. ¿Nos reencontramos la semana que viene? Dale. En tiene la palabra como siempre. Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!